Si Olvídate de Minguito, métete aquí dentro y escóndete Que aquí no te pueden pillar Porque esto no cuide nada Tenemos que ir a por algún arma, eh, Minguito Cuéntanos Cuéntanos el plan Chochitos y armitas, muy bien Me parece una buena idea Vamos para allá Voy a decirle a mi hermano que venga Braster, que nos vamos, corre A por armas Eh, al puti Venga, yo sigo Policía, mamones Pero por favor no haga esos quiebres, tío Quiere insultar a la policía, tío Dios, se me está cargando todo el mapa, eh No hay mapa aquí Me pasa a mí lo mismo, no sé por qué Braster, voy volando Madre mía No me cargaba el mapa, Minguito Derecha, derecha Sigue derecha, derecha Madre mía Yo creo que hubiéramos llegado antes Andando, eh Pues sí Pero, Minguito Tenemos que pillar primero ¿Has quedado con ganas de más? Eh, ¿cómo con ganas de más? No entiendo esa frase De más abrazos Uy, uy, ¿eso? No me gusta más de nada, no sé si lo sabes ¿Quieres abrazos aquí? Bueno No sé, yo doy abrazos a todo el mundo ¿Queréis alguno? Venga, dame un abrazo ¿Cómo quieres una galleta? No, mejor no A ver si a lo mejor te la llevas tú ¡Oh! Hostia ¡Oh! No sabes con quién has dado, amigo Sí Me va a aparecer ¿Y tú lo sabes? Yo me quedo aquí atrás ¿Tú sabes quién soy yo? No, no me interesa A ver, caballero Yo también te doy abrazos, mira Yo también te doy abrazos, mira Uy, 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 uy Cálmese, cálmese Sin maricona Cada uno es la suya A ver Hostia Está cuando has dado Un cico Bueno, caballero, usted ¿Qué quiere por aquí? ¿Tomarse algo? Nosotros queremos Quieren Comprarse algo Algo Queremos comprar Un par de armarios Con mi primo, ¿no? Supongo Sí, sí Pipas Tijuana Tú sabes Perfecto Pues hazme el encargo Me lo apunto Y se lo mando ahora mismo A mi primo Muy bien, perfecto Bueno, ¿tú me llamas también a mí? ¿O quieres el número? Eh, yo tengo Bueno, dame el número Va Dámelo Me lo apunto Y se lo paso a mi primo Yo otra vez te lo voy a dar El número Farga, ¿dónde vas? Qué guapa la moto Yo tenía una moto igual Tiene una moto igual ¿Quieres dar una vuelta? ¿La quieres probar? Sí Bueno, es de una plaza Te espero aquí Me puedo fiar de ti, ¿no? ¿Puedo hacer...? Yo sé... ¿Quieres ver cómo hago caballitos? Venga, vale Mientras no... Mientras no la rompas Salgo que quieras Vale, ahí está el mundo Cuidado Bueno, 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 bueno Perdón, perdón Venga, cuidado Perdón, perdón Se la dejo mejor Le estoy ayudando el caballito, ¿no? Se la dejo mejor Vale, vale Si un día quiere que le enseñe A hacer caballito Me lo dice Venga, vale, vale Pues... Pues cuando quiera Pues mira Tiene que sentarse aquí Vale, vamos Arranca usted la moto Arranca usted la moto Y tiene que hacer Así Tirar con el pecho, ¿vale? Tiene que ir al gimnasio, ¿eh? Pues si no No puede levantar la moto Ah, vale, vale Es esencial, ¿no? La fuerza del pecho La fuerza del pecho es esencial Pero se coge Se hace así Ahí, ¿no? Perfecto Contra la pared Aparca No, es justo lo que quería hacer La verdad Justo Ah, bueno, pues Muchísimas gracias, ¿eh? De nada Espero que haya aprendido ¿Ha aprendido? Al menos me la podría sacar de ahí, ¿no? Por favor Buah, encantado de la vida Fargan Fargan Te tienes que venir Que el minuito se va Tienes que llamar a la grúa, creo Fargan, vente para acá Que el minuito se va Muchas gracias, señor Te lo agradezco Nada Nada, si quiere que le enseñe más cosas Me lo va diciendo Venga, vale, vale Pobrecillo Hermano Mira, ves Que te tiene que dar el número Y todo eso Que mi minuito Dice que se tiene que ir Vale, vale A ver, chino farmer Pásame tus cosillas, ¿no? ¿Qué te paso? Pues no sé Tú verás Tú eres el que quiere el trato Pues el número Eh, mi número ¿Verdad? ¿Dónde se mira mi número? Al F1 Le da a la teléfono ¿Sí? Y te pone... No sé Te aclaro Le hago un croquis Eh, bueno Si me explica Cómo veo mi número Es que el móvil es nuevo Y no me lo he aprendido todavía Ay, señor Mira Vas al móvil Y seguramente tienes una c*** Que pone parámetros O en el idioma Sí, parámetros Vale, perfecto Lo tengo Lo tengo el número Perfecto Pues entra ahí Arriba 2, 2, 7 Ponen aquí Vale 90, 50 El prefijo es de aquí De Los Ángeles A ver quién es Sí, sí, sí Lo capto Lo capto Pues como le he dicho a tu compañero Si quieres Ahora te mando la ubicación Que mi primo es el que lleva toda esta mierda ¿Sabes? Vale ¿Se puede pagar en visa? ¿Cómo la pagar en visa? A mí en mano, coño Ah, vale Pero por preguntar Digo, es que en los tiempos en los que corremos Estamos en 2019 Os podéis echar con un Con una maquinita Creo que he escuchado que aquí falla mucho la visa ¿Sabes? Ah, sí Por la cobertura Es verdad, es verdad Es verdad No hay muy poca cobertura La verdad Bueno, pues un placer Te doy la mano Y ahora te presentaré a mi primo allí Bueno, irá a él Vale, muy bien ¿Chocamos o cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo? Repite ¿Chocamos la cinco? ¿O nos damos la mano? ¿No? Hombre Si quieres nos ha pegado No, no Abrazo no Abrazo no Luego me llamas Vale, vale Perfecto, perfecto Este tío le gusta mucho rozar cuerpo con cuerpo Pero puede colar Lo intentamos Y yo le digo que estoy embarazada De un mes Pues mira Si cuela como picha el culo No sale bien su primo A ver Yo te digo Que llevo ya como 18 meses Diciendo que estoy embarazada Y he entrado en la cárcel Diciendo que estoy embarazada Y ya tiene un niño por lo menos 40 años Pero bueno Hálgame su padre Yo lo digo ¿Cómo entre yo a la cárcel me comen? Yo soy un caramelito en la cárcel Pero bueno Puedo decir eso Que tengo Un caramelito mal Embarazo de un mes Y encima con lo patoso que soy Se me cae todo el rato el jabón Así tiene el culo Como la bandera de Japón Entonces que ¿Vamos a apurar más? ¿O cómo va la cosa? Sí A ver Aquí estaba el pavo Ya tenemos el contacto ¿Vale? Estamos esperando a que nos llame ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero nos va a costar la tontería? Porque es que yo tengo poquito Pues yo tengo un poco mucho Pero bueno Depende Dori es el ferno Yo tengo 50 dólares en el bolsillo ahora mismo Eso te llega para un chicle Para los chicles que suelen pegar en los pies a la gente Hermano Deberíamos ir al banco A sacar dinerito Vamos a sacar dinero ¿Cuánto sacamos más o menos? Que vosotros nos digáis Mira, sácate Pues no sé A ver 30 Sácate 30 ¿Qué es lo que pasó? 30.000 Vale, 30.000 Si suprimos Van a ser 3 dólares Pero bueno Si necesitáis algo Yo os lo presto Vale, vale Pues si me prestas todo Perfecto A ver caballero Yo estoy aquí La millonetis Señor Yo aquí un poco Sí, pues Aquí cabe uno Ah, su primo Montad, montad aquí Montad Llévate, llévate mi moto Nos vemos aquí ahora Válgame cómo va la moto Válgame el señor No pase nada Guapa tú Válgame Guapa tú Vale, ¿para dónde vamos? Eh, espera, espera Que no sé No sé qué ha pasado ¿Por qué se me ha salido del coche? ¿Y si no he tocado nada? Gracias, dejad de toquetear los motones Suprimos Si esto tiene más cilindrada Vale, cabrón ¿Por dónde? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es el banco? Por aquí Por aquí su primo Por aquí Síguelo, síguelo A que le atropelle Esto se huele mal No atropelle No atropelle ¿Dónde va? Ah, que es aquí ya Pero cómo Aquí no hay banco Su primo Si te pillo madre no te es multa Pero aquí no hay banco ¿Cómo que no su primo? Entra aquí Válgame Míralo Aquí no tenéis el banco Uy, braster, mira Cómprate uno Echarse para allá Vale ¿Qué me ha enseñado? Estos son buenos, eh De los buenos De los que le gustan a los polis ¿Dónde está el banco? Si estoy que no puedo correr Aquí braster Aquí braster, hermano Hijo Hermano Que es pronto Así estoy de los dos No puedo correr Me habéis dejado aquí A su primo Este es BBVA Este me cobra comisión, eh Sí, este cobra comisión Pero bueno 30.000 Lo han dicho 30 su primo Por si acaso Me quedo con 163 Vale, ya hemos sacado 30 ¿Y ahora dónde vamos? ¿Dónde vamos? Síguele, braster Síguele Eh, yo le veo chocándose Con todas las farolas Y con todas las cosas Y con todas las cosas Madre mía Cómo derrapa este coche Fargan Lo sé, tío Le he puesto ruedas derrapantes ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer romper la moto? Mi moto derrapante Se la voy a aparcar al tío este Vaya No se preocupe Yo me encargo Yo me encargo su primo La poli La poli ¡Fuera de aquí, policía! No, no 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 he querido saber nada He dicho Estos tienen cara de legales Menos mal que no me han visto Claro, nos tienen miedo Mira la primica Válgame que coche que me lleva Perderos Os voy a agarrar con una correa O algo, eh Os voy a atar con una correa Que no hago más que perderos He montado en un coche de policía hoy El tapón del marganto Ah, vale Yo también Pero de rehén Yo no, yo no, eh Me ha llevado un policía Que es súper amable Le ha dejado tocar la sirena y todo ¿Ah, sí? Sí ¡Alerta a la policía! Sí, 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 lo hice como tres o cuatro veces Muy pesado Le ha dejado montarse Y ha tocado tres o cuatro veces el botón Un poquito más Y me echan del cuerpo ¿Eh? ¿Aquellos quiénes son? ¿Quiénes son aquellos? Pues no sé Ahora te explico Se están pegando Tori, tú sé que tienes un cuerpazo, hija ¿A que sí? Mejor que el del policía Y embarazada Embarazada al niño de 40 años A ver Hola ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué queréis? Por favor, me voy a aparcar un poco más de cuidado Porque vamos Me habéis tirado la moto al suelo Ha sido mi hermano Ha sido este Este de la camiseta roja Ya me está echando la culpa Madre mía Con la un bien aparcadita Que se la había dejado yo la moto Ya, eh No preocuparse tanto, tu primo Eh, estamos esperando A ver si nos dicen algo Ah, no, a mí me da igual ¿Sabes qué te pareces un montón Al... Al... A Jackie Chan ¿Qué tal los chistes? ¿Han mejorado? Al del cielo de los anillos, tú Al Gollum No Puede ser, puede ser Me recordaba a alguien Pero no sabía a quién Es un primo Estaba entre este Justiciero Calla y bésame Y... Y alguien de sálvame Alguien de sálvame Dori No digas... Dori No digas nada Pobrecito Solo bésame Dale un abrazo a su primo man que sea Para que se quede pobrecito Te cierra Shhh Shhh No digas nada Shhh No digas nada, Dori Solo bésame O sea que nada, ¿no? El contacto de momento es nada El contacto lo vamos a tener tú y yo, Dori No sé dónde está, Dori Nos ha engañado Se ha llevado nuestro dinero Ah, no, que no le hemos dado el dinero Pues no sé dónde está Eh, se ha ido ¿Qué dinero? Llámalo, llámalo No te ha dado el contacto No 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 Yo le he dado el contacto a él Uy, macho A ver, esperad un segundo Que voy a llamar a alguien Llama, llama, Dori Eh, Fargan La chica esta Está en directo ¿Sabes? Madre mía Pero que Pero que Seguro A ver, a ver, a ver Que solo yo sé hacer caballitos con la moto Que casi te me matas Tu primo Me da una torta ¿Sabes, Fargan? ¿Quiere que te enseñe? Y su primo Enséñame Ni puto caso, ¿no? No te casco, man que sea su primo Que la chica esta Está haciendo directo en Twitch Porque estoy escuchando la donación Que están haciendo ¿Sabes? Aparca Válgame que ojo Ah, vale, vale Válgame que torta, su primo ¿Qué? No, ni me ha apretado, ¿no? Que sí, que sí Verá, Esther Que sí, eh A ver, su primo Me está pasando algo Bueno, en la moto Espero que no Espero que no se preocupe su hermano Que esta moto se la arreglo yo No se preocupes Vale, vale Arreglasela tú Tú que puedes Yo voy a poder su primo Señor policía ¿Vale? Como el señor Mira, voy a Voy a hacer una piruveta Y voy a dejarla Haz lo que te he enseñado Haz lo que te he enseñado Haz lo que te he enseñado Confía en mí Allá voy ¡Uy, va! ¿Qué te ha pasado? Has aprendido súper bien ¡Ay, espera! Su prima, arreglala Su prima A ver si tiene Que le ha salido un manguirito Un mandrito Voy, voy Un manguito Un manfrito Señor, usted ha caído del cielo ¿Está bien? Va a estar ahí Y no se entera de nada Tú ¿Qué hice? Sí, este tío No se entera de nada Estoy bailando sensualmente A ver si se entera Hola, guapo ¿Qué haces por aquí? ¡Ay, Dios mío! Dori, esto no es lo que parece No, hombre Tengo gente que podemos Que podemos Hola, tío Te estabas enseñando Que te he visto No le conozco No, no, no Sabes que estoy viendo Estoy viendo sus directos Y luego me Vamos Y podemos Hola, tío Que me quitas el novio Fuera Fuera No, no Joder, tío Estoy solo Estoy solo A ver, chicos Dime, dime Su primo Pero ¿cuándo vienen? A ver El azul El azulito ¿Cuándo va a venir tu contacto? Hermano ¿Cuándo va a venir tu Tu puto contacto? A ver Creo que puedo tener un contacto Porque acaba de entrar Otra vez Espérate, espérate Su prima Espérate Mira, como no venga Le robo el coche A Pakiman ¡Oh, Dios! Tira para allá Por donde ha venido Te meto en la suela Por el ojete ¡Valo, lo que ha dicho! ¿Cómo has dicho? Te busca a Machamar Es lo que dice este hombre Es ¿Ha oído Fargan? Busco a Pakiman Ese no está aquí Donete O le metes tú O le meto yo Con el que más sabe De estas cosas ¿Vale? Métale tú No tardo Cuidado, cuidado Que viene por ahí un cochecito No voy a ser que sea De la familia De los que Venga, su primo Que tenemos coche Monta su primo Nos vamos ¡Ah! Me he quedado petrificado No, tío Fargan Eh... Se ha acabado de caer el servidor Porque la gente de esta ciudad Es malísima Es malísima La gente de esta ciudad Malísima Que sigue malísima Son un perro Malísima, malísima Perros Perros son Por cierto, he escuchado Perros Era tú un vampiro, ¿no? Yo soy un oferato El vampiro Fui al mecánico Fui al mecánico Fui al mecánico gitano Me he escuchado, ¿no? Calla, hombre Calla Que tú chupas sangre de eso Hombre Así me mantengo Durante mil años Cuidado, cuidado Ojo, ojo Que tiene una navaja, ¿eh? Aquí No me soporta Pínchale, pínchale Pínchale con la navaja Me está tardando en entrar Que lo flipa, ¿eh? Corre, que no hay policía ¡Oh, va a venir una pipa! Navaja contra pipa, ¿eh? Está la cosa reñera, ¿eh? Un revorte, un revorte Un revorte Te ha puesto por la... Os lo... Vaya, te la busco Que tiene una cara, ¿eh? Cuidado También me he pasado Por el mecánico gitano He ido Y me han resafado Como un puto perro Ya va a ser que hace Me he... De verdad, ¿eh? Que gente, que gente Que asco, que asco Es que con los gitanos Tienes que saber Tratar con ellos Yo es que soy medio gitano Ah, vale ¿Y tú quieres ayudarme? ¿Algo? Dime, ¿verdad? ¿Qué haces? Pues he entrado ya ¿Y tú? Uuuh, no he entrado ¿Cómo que no? Si es que aquí yo he entrado El pecho El pelo, el pelo Nada, macho O sea, tú eres taxista Pumete a mi personaje Así que te necesitamos Corre Ahora mismo estoy fuera de servicio Pues el ayuntamiento No dice lo mismo Nada, voy yo Eh, bueno ¿Usted qué? ¿Es taxista? Yo mismo pongo más que la punta Sí Este es taxista Pero si taxis Soy taxista corrupto Con el pelo corrupto Pero taxista Yo fui taxista también Ah, ya, ya, ya En los tiempos mozos Es muy honrado Hay un trabajo muy honrado Muy honrado, muy honrado Muy honrado Uy Uy, hay más gente, tío, hombre Madre mía, loco ¿Qué hay aquí? ¡Snoop Dog! Lo que pasa es que pagan mal Que te calles Lo que pasa es que pagan mal Pagan mal ¿Snoop Dog? ¿Eres tú? Bueno, alguien Sí No, mi hermano, no Soy de la familia Yo soy dominicano Este es Brian Mayer Este es Brian Mayer Hola, tío ¿Es Brian Mayer? Es gracioso Sí, Brian Mayer Cántate algo Ozuna También Ozuna, es Ozuna Es de mi familia, ¿no? Es que ahora tengo la cuerda bucale Muy mal, tío Yo creo que más Ozuna, ¿eh? Es Ozuna, Ozuna Daros un concierto Baila, baila Baila, baila Baila Te tocamos las palmas, si quieres Venga, venga Sí, yo estaba en ello Lo que me estás tocando es otra cosa ¡Ole, ole! ¿Eso es rap? ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Venga, vamos, eh! ¡Venga, se ha puesto a acabar la guitarra! ¡Briyan Mayer! ¡Madre mía! Un túnel, un túnel Yo tengo la voz como Brian Mayer ¡Briyan Mayer! ¡Tócame la guitarra, hombre! ¡Briyan Mayer! ¡Briyan Mayer! ¡Briyan Mayer! ¡Briyan Mayer! ¡Briyan Mayer! ¡Madre mía! ¡Te veo un poco nervioso tocando las palmas, eh! ¡Madre mía, eh! ¡Es que una vez me pongo a tocar las palmas no hay quien me pare! ¡Es que nunca! ¡Yo fui palmero! ¡Fui palmero! ¡Y trabajaba con los gitanos dándoles palmas! ¡Cuando cantaban! ¡Qué fuerte! ¡Y si lo quiero! ¡Y si lo quiero! ¡Eres como Goku! ¡Cuando toca las palmas te le teletransporta! ¡Eres Dios! ¡Así soy yo! ¡Que nunca! ¡No todos los días he conocido a Ozuna! ¡Claro, claro! ¡Normal! ¡Normal! ¡Briyan Mayer! ¡Briyan Mayer! ¡Briyan Mayer! ¡El Mayer! ¡El Brian! ¡Qué le canto dominicano! ¡Cántanos algo! ¡Cántanos algo ahí de tu país! ¡Algo típico! ¡Venga! ¡Tócame la guitarra! ¡Toca la guitarra! ¡Yo de las palmas! ¡Claro, caro! ¡Y yo el bombo! ¡Que toque la guitarra! ¡Toca la guitarra! ¡El del abriguito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¡Esto no, cojón! ¡Esto no, tampoco! ¡Vamos a ver! ¡Suno al más! ¡Pero madre mía! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Voy a cerrarlo, eh! ¡Pero tú de dónde te sacas la guitarra, maldita! ¡Esto tengo que ver! ¡Era, irá! ¡Era! ¡Eh, tranquilo, tranquilo! ¡Se ha huveado, se ha huveado! ¡Se ha huveado todo! ¡El carillo! ¡Valo, ala, ala! ¡Ahí, el carillo ambulante! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, venga, yo te aplaudo y tú cantas. Venga, tú cantas. A ver, espera, que tengo que aplaudir, tengo que aplaudir. Oye, Fargan, 5 millones de Sparks, eh. Sí, sí, pero madre mía. ¡Vamos, muchas gracias, chavales! ¡Ahí, a tope! ¡Por el amor de Dios! ¡Ahora! Dale ahí. ¡Vámonos! ¡Venga no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Para que entra en el 1, ¿o no? ¡Vamos! Ya tu madre me la voy a chingar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, a lo de mi hermano! A lo de mi hermano, me pongo ¡Braco, dios madre! El Main Mighty, ¿y usted, cabrón? Es que es difícil Ser dominicano y a la vez Brian Mayer Mira, voy a intentar Ser dominicano y a la vez Brian Mayer Lo he intocado Uy, que le ha pisado las guitarras Madre mía Paga la guitarra Está pintado por lo menos Cuarenta guitarras Cuidado no piséis las guitarras Si queréis esos atentos a algún lado Puedes entrar Estoy de ello ahora si me está entrando Buena caballero Ojo, chavi Nada, que vamos a recoger un coche Ah, vale A mí también, seguro ¿A quién le llevamos a algún lado? No, muchas gracias No, no, no Pero no es mi Pero en el mío está muy feo no despedirse de la gente Tengo, tengo falta de una navaja con el costado Ah, bueno, lo siento Cuidado con este que tiene una navaja Dale, dale ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú tienes navaja? Este Pues yo tengo unos puños Uy Pues yo no tengo nada Siempre que conseguir un arma me la ha quitado la policía Los corruptos Mira, mira, mira Mira cómo se mueve Mira, esto es lo que más vale Mira, mira, mira Uy, uy, uy Dale, dale, dale Mira, mira cómo se mueve Dale, dale Toma, toma Ahí, ahí Está prendiendo Deje lo cojones Que está prendiendo, coño Estoy enseñando A ver, a ver A ver Eh, eh, eh Mire, mire Pero azul Pero azul Tú contra mí No te voy a tocar Petufo, petufo Petufo Hola Madre mía Uf, no puedo coger el coche tú Ah, por este tener nada El azul baje del vehículo Sí, sí Voy a aparcarlo ahí delante Tú, ahora mismo Usted Usted, ahora mismo Tío de puta Hermano Me han timado Madre mía Que lo ha matado Bueno, eso también vale Aparte de los puños Aparcao El día que he aparcado Se lo he dejado Madre mía Pero no me han aparcado Se me pasa el payo ese Estamos Hermano ¿Hombraste? ¿Estás? Hola Hermano Hermano Este es mi hermano Chicos Os lo presento Es tontito Hermano Es que es el pitufo Ah, es tontito Ya se nota Se nota la cara Se nota ¿Qué? ¿Qué me has dicho? A ver, Braster Te presento A mis nuevos compañeros Eh, 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 eh Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Hostia, perdone Te piso el cuello, eh A mi hermano no, eh El plan era esa que manda baja A ver, voy a ver que le ha pasado Tranquilos chicos No os preocupéis A ver que le ha pasado 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 Tranquilos, tranquilos Nada A ver Va, que le he matao Le he matao Le he matao Le rompe la mandíbula Tío, que me dio aquí a puñetazo Que era Blom Que era Blom Que era Roma, don tío Voy a llamar a la policía Que esto no puede ser así A ver Venga a la policía Pero si no hay MS Si no hay puto MS Qué baton te mata Pero tú cómo sabe eso Me voy, Fargan Braster, yo también ¿Dónde estás? Me he ido por la calle Justo Al salir del puti Tiro al resto No, MS ¿Cómo te he defendido, eh, Braster? Y he matado al tío Ya ves Hombre Hombre Es lo que tienes que hacer ¿Dónde estás, Braster? Estoy por la calle corriendo Espérate Yo defiendo a mi hermano A ver, Fargan Dime Vente, vamos en un coche rojo ¿Pero dónde estás? En el puti Joder ¿Y por qué me dices que salga a la calle? Estoy con el contigo Que has matado a mi cliente ¿El qué? ¿Eres tú este? ¿Has matado a mi cliente? No, este es el dominicano He matado a mucha gente A mucha gente Vete a la puerta A la puerta del puti Fargan Ven aquí, ya le hablamos ¿Dónde estás? Voy, voy Braster, me están liando Voy pa' dentro Pa' el puti Pa' el puti Voy pa' el puti Aquí estoy Vamos a matar a este ¿Dónde? Vamos a matar a este Vente Mata a este Aquí en el puti, Braster Por Dios, en la puerta Que haces cañándote del coche Hijo Que eres muy tonto Si te he dicho que Te he dicho que estábamos aquí A la de tres le metemos un puño a este ¿A quién? A este, a este que está aquí En cuanto me hable Pronte, ponte aquí ¿Qué decías tú? Madre mía ¿Dónde se fue a la puerta? ¿Qué vas con tu banda o qué? La puerta luego se la apago Sí, sí Te he traído aquí Porque te vamos a reventar la cabeza Toma, en la boca Te lo soltó Está prendiendo El super saiyan este Está prendido Mira lo que le ha pasado Mira lo que le ha pasado a este Mira lo que le ha pasado a este Que está pidiendo botiquines Este está pidiendo botiquines Se monta en el coche ¡Fargan! Toma, que te hago cosquillas, tonto ¡Fargan! Le he metido dos pilletazos, tío Y... ¡Ahí va! Que han matado a otra, bravo Y voló Perdón, perdón Oye, llámale una ambulancia Pa' este hombre Llámale una ambulancia Pa' este hombre Sí, sí, por favor Es que estoy inoconciente Que no he muerto Yo sé hacer cosquillas Pero es que no Es que no es consciente ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Montos tenéis! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Te voy a hacer una cosa Déjame conducir un momento Déjame conducir un momento, señor Como atropelle A ver... Como atropelle Cuando salga por aquí Cuidado Te reviento la cuesta A ver... Voy a ayudar a este hombre Porque la verdad... Espérate, espérate Que se monte, que se monte él Necesito... ¡Ah! ¡Tú! ¡Maldita, que se carga otro! ¡Me cago en la puta! Te estoy ayudando Pa' ver si te mueres del todo Y te mandan al hospital Sí, sí, creo que le falta una cordita Está derrapando en tu cabeza la rueda ahora Cuidado, que me rompe la rueda Ya está, ya está A ver, alguien... Tiene un puto medikit Por favor, tío Nada, y que no se muere Y que no para Escúchame, escúchame Pelo azul, pelo azul Nada, que no te mueres, eh No hay manera Te he muerto como puede hablar Escúchame, lo azul Dime Baja un momento Voy donde tú me digas No, no te bajes, no te bajes No te bajes, no te bajes Vamos a hablar, pelo azul Nada, déjale, déjale, tío Oye, oye, oye Sigue Ahí, ahí, ahí Podríamos hacer un atraco No había manera de matar al tío del suelo La verdad Este en su mundo dice Podríamos hacer un atraco ahora La reparación Esta me la pagas tú, ¿no? Esta reparación, sí Que Dios te lo pague Yo no te lo voy a pagar El seguro te lo cubre todo, tranquilo Hostia, hermano Ojo, está la tele Poco peligro Hola Hola, pero hay dos peligrojas Hostia, la televisión Esto es exponiendo infieles No, no, vamos a dejar de exponiendo infieles Que ya me cogieron el otro día No revisen mi celular, por favor Hola, no te acuerdas de mí Hola, soy... Ponme el micro, ponme el micro Claro Dime Dime un mensaje para la humanidad Oh, la buena Pero de tu cámara Es la reencarnación Yo, yo, yo Me cago en la llama Compañero, pillame mejor el sonido Que esto es increíble Madre mía, que he cambiado esta Me cago en los muertos Habéis flipado, ¿eh? El negro de la... ¡Olé! 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 El de la rata... Brutal La gente del coche De nada, chicos Concierto grande Oye Impresionante Habrá alguna pareja por aquí, ¿no? Que reviso celulares Podrían... Podrían hacer una batalla de gallos, por favor Eh... Yo las hago Pero siempre No tengo rival Sorprendanos Coño, la tele, tío Sorprendanos, por favor Yo pongo la base, si queréis No, no, sin base, sin base Hombre, sin base no se puede hacer No, no, no tiene ritmo No, no tiene ritmo Eso a capela Te vas ahí A capela Mira, soy rapero Me pinto el pelo Como mi madre no me deja Me tira de la oreja ¡Joder! ¡Vamos! ¡Eso no ha gastado, joder! Estamos ajustados Por ahí tienes la puerta Te puedes ir Exactamente Escúchame, Lucas ¿Dónde estás? Te arranco los pelos, ¿eh? Que te meto el micro por el culo Y es largo, ¿eh? Escúchame, aguanta el micro, ¿eh? Aguanta el micro que se cae Ahí, ahí, vamos a animar la fiesta Voy a animar la fiesta, de verdad Perdón, señorita Una besita Ya viene, ha llegado Zuna Ya ha llegado Zuna, tío, otra vez Vamos a un sitio, de verdad No hay que ir a un parking Fargan, Fargan, ¿estás viendo el tractor que lleva este? ¿Verdad? ¿Ese tractor? ¿Estás viendo el tractor de ese tío? ¿Ese tractor? Venga, venga, venga Mira el tractor Mira, mira el tractor Mira el tractor Vamos a ver si se hace algún rap ¿Alguien interesa un tractor? Oye, qué guapo Por coche Oye, está en venta Está en venta el droncos Un rap, Pochito, un rap ¿Qué viene? ¿Viene desde el pueblo? ¿Cómo voy a hacer un rap Si yo soy del pueblo, desgraciado? Caballero, un poquito de espacio, por favor ¿Cuánto has tardado en llegar desde el pueblo con esto? Pues una cuantas ruedas Pero bueno, no me importa No pasa nada Tiene una rueda pincha, eh Tiene una rueda pincha de parte de mí Un poquito de espacio, caballeros ¿Quién va ahora? Yo Venga Hostia, al FNAIBER acaba de pasar No, güey Se va a Andorra Tía, ¿dónde está mi cámara? ¿Está cármara? Tía ¿Me quieres dejar en paz, tío? Que luego no tengo visitas Es que si no le pagan, no es más que se vaya Aquí hay un tema de acoso ¿Está acosando a esta mujer? Están acosando a las chicas Aviso ¿Qué dice tú, media azul? ¿No me has llamado? No es, no ¿Qué me has dicho? Pelia azul, cabezón Te reviento Te cojo de los pelos de pulso esos que tienes Y te los reviento Eso es mi pueblo Te cojo del pelo azul y te dejo tonto Te cojo de esos pelos Te cojo de este, mira, aparte de aquí, eh Pero qué hace, cabezón Aquí no se puede Si no se arranca la coleta Y ojo Como se le cabe un plitazo para atrás Y le doy al coche Vaya a terminar los dos comiendo suelo Tenemos aquí unas peleas ¿Quién ha dicho eso? Tenemos aquí unas peleas muy interesantes Que hay mucha gente moviendo bocas aquí Y Ozuna ¿Dónde lo has sacado? No, entonces No os interesa Si os voy a pegar O alejáis Estoy vendiendo, eh Por un millón Un millón cuesta Hostia, un millón El tractor Ya sale caro el tractor, eh Está barato Está barato A ver, vamos a ver Pero es que A ver, como podéis ver Como podéis ver Visualmente Jesús Este tractor está nuevo Gracias, gracias Déjame dar una vuelta por aquí Por el parking, por favor Como me dejes el tractor Atropella a toda esta gente Me habéis oído a todos No tiene huevo Le falta una mano de obra, eh Al tractor este Oye, tú, pedidoja Un regalo que lo llevo en el coche Si alguien se mete contigo Me lo dices, ¿vale? Si queréis ligar con la pelirroja Ligar conmigo Es un cabrón, tú Yo quiero ligar contigo Hola Que gasalta el novio, eh Que esteloso Madre mía Sube, sube, que nos vamos Quédate ahí, quédate ahí Que nos vamos ¿Qué haces? Hermano Hasta luego me... Yo si fuera vosotros No es el del tractor ligado, eh No sabe nada Vamos, se nota quién es Ramón Estaba probando el acierto Hermano Vente para el trío Vamos a ver, hermano Dime, braster Hay dos pelirrojas Sí ¿Cuál te gusta más? Hay que matar al novio Que es el rubio Hay que matar al novio Que es el rubio Te voy a decir una cosa Hay que matar al dominicano ese, eh Al dominicano hay que matarlo Porque mira lo que me ha dicho, eh ¿Tú te crees que es normal? Sí, 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 sí Le voy a coger los pelos de los que tienes Y se lo voy a arrancar Nadie... Nadie se mete con nosotros No, le voy a atropellar Lo que pasa es que ahí no puedo atropellarle Ya, pero puede hacer una cosa, mira Hacemos una cosa Braster, braster, ven, ven Hacemos una cosa ¿Qué? Ven, voy a coger mi coche Voy a esperarte en la salida Y tú dile al dominicano Que salga A la esquina Y yo lo atropello Y nos vamos corriendo Y nos vamos corriendo Ah, desconectamos Que ya, ya han entrevistado todo Allí Mira, mira Saca, saca Saca, saca El pantalón de chándalo de blanco Que está detrás nuestra Allí en frente Vale Fargan, Fargan El plan es maestro, ¿vale? Sí, sí, sí Voy a salir Vale Ven Mira, yo le voy a decir Yo le voy a decir Que salga justamente Ven, ven, ven aquí Ven aquí Entrevistar a este Le voy a decir Que salga aquí Le espero Le espero en esta esquina Aquí Justamente en esta esquina blanca Sí, sí, sí Aquí Aquí, ¿vale? Sí, sí, sí Vale Tú vete Vete mucho más lejos Vete mucho más lejos Sí, sí Dile que quieres hablar de negocios Dile que quiero hablar de negocios contigo Aquí, aquí, aquí Aquí no me ves Y no sabe que soy un tío Vale Ah Se va a meter ese con nosotros ¿Pero a este? ¿Tú crees que Vamos a dejar que se metan con nosotros? Espera, espera Que estoy hablando De verdad, ¿eh? Este plan no puede salir mal Vale, Fargan Estoy yendo, ¿eh? Vale, vale, vale Tú tranquilo Déjale, ponla ahí en medio Acelera, 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 acelera Acelera ¡Cabrón! ¡Rastas! He tenido que saltar por mi vida He tenido He tenido He tenido por mi propia vida Fargan Corre, dejo el coche y nos piramos, tú ¿Pero dónde estás? Voy a entrar y nos piramos, tú Ah, vale, ya te veo Corre, corre Dejo el coche y me piro, ¿eh? ¿Pero dónde te pidas? Espérate Deja el coche y nos piramos en el mío Vamos a dejar el coche ¡Vámonos, Fargan! Corre, Braster, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el blanco, en el blanco, en el cuatro latas ¿Dónde está el blanco? Aquí En lo verde Vale, vale Ponte el cinturón Braster, Braster Lagazo, lagazo ¿Qué lagazo? ¿Qué dices? Me está dando muchos lagazos ¡Braster! ¿Qué? Se ha petado, se me ha petado el juego ¿Qué dices? Voy a parar Para Se me ha petado, tú Corre, corre, vámonos Que está aquí, que está aquí ¡Tú! ¡Pero si te has conectado! ¡Te has desconectado! ¿Yo estoy aquí? ¡No! ¿Cómo que no? Se está hablando con la gente ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? Aquí con todos ¿Cómo que estás con todos, tío? ¡Claro! Pero si vas conmigo en el coche Me ha dado un lagazo Me ha dado un lagazo ¿Te has tirado a ti, entonces? ¡No! ¿Y tú, dónde estás tú? ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¿A dónde? Estoy en la salida de... En la salida, en la salida Del garaje ¡Corre! ¡Ah, pero si está aquí tu coche! ¡Oye, espera! Me he tropezado ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ah, corre, corre, corre! ¡Mira! ¡No, que me da el lagazo! ¡Para, para, para! ¡No puedo montarme en tu coche, tío! ¡Qué dices! ¡Cada vez que me monto en tu coche Me dan un lagazo que flipas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Escucha, mira! ¡Vente, corre, corre, ven! ¡Corre, que viene, me has de! ¡Corre, mira, te pones el lagazo! ¡Corre, mira, te pones el lagazo! ¡Corre, mira, te pones el lagazo! ¡Corre, mira, por mí, inútil! ¿Cómo, cómo que van a por ti? Caballero ¿Pero por qué van a por ti? ¿Qué pasa? ¿Nos será tú? ¿Y tu hermano? Eh, exacto ¡Recógeme, recógeme, recógeme! Voy a por mi hermano Vale, vale ¡Vamos, vamos, va! ¡Tráigalo aquí que iba a hablar con él! ¡Tráigalo aquí que iba a hablar con él! Espera, vete, vete, vete con el rastal Vete con el rastal, vete con el rastal, ven ¿Pero qué pasa, qué pasa? Vete, dice, tráigalo aquí que iba a hablar con él Que coche nuevecito, ¿no? Eh, ¿que ibas a hablar con él? No, no, se... No, pues, nada, que es que de repente yo estaba en la carretera y volé Pero volé bien volado No, ya, 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 le he visto volar Sí, sí ¿Y por qué no la...? Pero no sabe el susto que me he dado ¿Y quién ha sido? Unos titanos que había por ahí ¡A un cabrón! Como lo encuentre, le... Algún hijo puta Algún cabrón sin escrúpulos, seguro Porque en esta ciudad hemos encontrado cualquier cosa En lo azul, a lo mejor te quito la coleta, ¿eh? ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Yo no he sido, ¿eh? ¿Qué de qué? ¿Tú me ves capaz de hacer eso a mí? Pues... Pues sí, la verdad Pero bueno ¡Ojo! Pero yo no soy así, tío ¡Pero hablar con tu alma! Ah, sí, hablar, hablar Hablar de lo que queráis Es que lo malo de hablar ahora Es que yo me tengo que ir ya A ducharme Que he hecho peste Sí, la verdad es que mi hermano Siempre echa mucha peste, tío Claro, tío Me tengo que ir ya a ducharme Que he hecho peste Y a dormir Ya después de todo el día de trabajo Le hemos notado Lo huelen, ¿no? Bueno Se huelen en el ambiente Pero hablaste Sí, sí Habla con él, habla Dile lo que le ibas a decir Y es que me voy ya Premillos Ah, va, montaros ¿Qué pasa? Que ese es mi coche Que ese es mi coche ¿Dónde está la prima? Váigame el señor Me al encuentro me caiga ¿Dónde está la prima? ¿Dónde está la prima? Yo lo llevo Dori, su primo A ver Uy, tú vienes de la playa, ¿no? Que me atropelle Ya te arranco los ojos Bueno, voy siempre así Pero bueno, sí Me sirve un paro todo Se te vea, monenito Ay, muchas gracias Muchas gracias De nada Este no es mi coche Me confundo de coches Abota, abota Válgame cómo corre Anda, mi moto Ha habido un accidente ¿Qué ha pasado? Alguien ha atropellado Al chico de rastas Primo ¿Qué pasa? Tienes reunión Ya sabes con quién Madre mía, pero ¿qué pasa? Que te aquí media ciudad ¿Qué pasa? Pues su primo ¿Cuándo quedamos Para hacer la cosita? Porque su parte de vodka Muy guapo El trastorno ¿Me lo dejas? ¿Dónde siempre? ¿No? Toma, toma Que me presenta contigo Yo me llamo Omar Omar El Gita El pollo y payo El pollo y payo Cuidado, eh Que va muy rápido Va muy rápido Cuidado Buen nombre Cuidado que Que guapo Esto que es su primo ¡Ebraste! Que nos vamos para el pueblo Espera, espera Tírale, tírale Que nos vamos para el pueblo Tírale, tírale ahí Vámonos para el pueblo su primo Vamos todos Vamos todos para el pueblo Válgame su primo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La prima ¿Te ha pasado algo a su prima? ¡Ahí va! ¿Estáis bien? Vamos a coger una autobús Sí, estoy bien, estoy bien Es peligrosísimo Los tractores son peligrosísimos Sí, súper Y sobre todo Yo creo que me voy a tener que ponerlo en el tétanos, eh Sí, porque está todo oxidao, la verdad Está todo oxidao Sí, la verdad que sí Vamos, que nos vamos para el pueblo todos Como las carrozas, las carrozas de mi pueblo Esto en las fiestas de mi pueblo lo hacían las carrozas Cuidao tú, hombre, a por ese Ahora cantamos canciones, ¿no? Me están llamando, creo, por el móvil Vente, Fargan, vente para acá No sé que me he llamado Inconu Sí, papi ¡Eh! ¡Eh! ¡A tomar por culo! Nada, nada, este tractor es peligrosísimo, eh Es que... Sí, sí, no lo mal Es que corre tanto Es que... Es que... Eso porque no sabéis llevarlo, suban Súbanse, que llegamos al pueblo todos vivos Pero coño, súbanse Fargan, vente para acá ¿Para dónde? Vente para atrás Justo detrás tuyo Y no chigues tanto en el micrófono Es que se te distorsiona la voz A mí, cuando grito en este ¿Así? Sí Joder, pues lo tengo bajo el micro, no sé No, no, no Tiene su primo, cuidado Hermano, tiene las cuerdas vocales Mira, con la tontería Eh... Del... Del... Tractor he robado este móvil Alguien ¿Ah, sí? ¿Tienes un móvil nuevo? Tú, tú Sí, cuando os habéis caído todos Todos los móviles que os han caído del bolsillo Me los he llevado ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, pues mira, yo tengo el mío Sí, sí, sí Por eso crees tú que es el tuyo No se ha hackeado No se ha hackeado No se ha hackeado No se ha hackeado ¿Sabes cómo? No se hackeado No se hackeado No se hackeado ¿Entonces qué, mijo? ¿Cómo se cuelga la llamada? ¿Tú eres el del pedido de las armas? Ah, sí, sí Era yo Era yo, efectivamente Este es mi tractor, eh Este es mi tractor, eh Nada, que lo tenía aquí La junta culata un poco más Ah, genial Caballero Soy yo, soy yo Del pelo azul Soy yo, sí Eh... Véngase aquí un momento, por favor Eh... Una conversación en privada Eh... Usted quiere armarios, ¿no? Sí Empotraos Eh... ¿Yo le podría dar ahora mismo uno barato? A ver... ¿Qué me puede dar? Esto Eh... Ese revólver Ese revólver no me vale para nada Quiere una metralleta, la más grande Eh... También tengo una Eh... ¿Quiere que se la venda? Sí Eh... Caballero, ¿me ha escuchado o...? Sí, sí, sí Que me la venda Pues véngase a mi apartamento Y... Ahí ya hablamos Pues entonces me la vas a tener que dar otro día Eh... Porque yo tengo que irme Claro, yo tengo que irme ya Ah, vale A dormir A dormir Porque mira que horas son Se la reservo, eh Pues me la guarda Me la guarda usted Que yo me tengo que ir a dormir Sí, sí Yo se la guardo Ya me habéis roto el tractor ¡Oye! ¡Laru! Ahí, ahí Válgame Creo que es la culata, eh La junta de culata Creo que ha sido, eh ¡Hala! Como un nuevo Un tractor solo sirve para... Guau, esto va como la seda ahora Hombre Hombre Es que lo he estucado yo Mira, mira Es que... ¡Ahí va! Hostia ¡La moza de mi pueblo! De verdad, mira con todo el humo Madre mía Oye Oye, quitar los cuerpos de aquí de la entrada, por favor, eh ¡La rabona pechugona tiene cántaros por pecho! El intermitente, el intermitente anima... Voy a atropellar a mi hermano ¿Qué pasa? Levi, puedes venir un momento ¡Uy, Dori! Cuidado Dios mío Espera que te arreglo... Te arreglo el coche Bueno, el tractor Hermano ¿Nos vamos a casa a descansar o qué? Nos vamos a descansar ya que es de noche Que vengo del campo ahora mismo con el tractor Y no veas Ha recuperado coche al final su primo, vale Lo que te digo... Lo que te digo ratón Es que tienes que cambiarte la cara, eh Te voy a dar el número de mi... Escúchame, el de Levi Baja un momento Vamos a hablar, coño Del que me operó a mi, ¿vale? Que me voy ya, que me voy ya Vale No quiero hablar con nadie ya No quiero hablar con nadie ya Pesao Pero bueno, espero que el siguiente robot salga bien, por favor Sí, sí, saldrá bien Bueno, apuntad que os dejo... Os dejo ya de paso en el... En el garaje a todos Pero nuestro vehículo es este, eh, para huir Sí, sí, en este, en este huimos Bueno, chicos Encantada otra vez Un placer su primo, tened cuidado por la ciudad Montad, montad, que os dejo ahí Un besito muy grande Un besito, Dori A ver, su prima Su prima, te vas tú con tu hombre Con tu hombre... ¡Ay! ¡Dori! Madre mía, Dori Que casi se nos mata, tú Es que el estaconis El estaconis El estaconis, soy muy tuerpe Perdón, perdón Ya, ya lo llevo, ya lo llevo Bueno, pues nada Yo voy andando, yo voy andando Vas a tardar menos, Dori Vas a tardar menos si andas Atorción meñique, cuidao con mi moto Voy a girar, voy a girar Atorción meñique, dice Dori, tardas menos tú andando que yo en esto Uy, hemos perdido uno Mira, mira Uy, esto está mucho Mira que veo un vano ¡Paso, paso! Apartad tú Apartad tú A tropeñalo a todos Debe, si es que va de lujo Mira, ve para llevarla Novia Dije que lo arreglo Bueno chicos, pues un placer Conócenos a todos Nos vamos a descansar Que mira que horas son ya Dale Hasta luego Adiós Adiós Leo Maquimán Maquimán Leo Maquimán Maquimán Leo Maquimán Voy a parar aquí Tía, se va pa'o la tele, tú Ay, qué cabrones son algunos, eh Es que nos conocen todos, tío Sí, nos conocen todos Pero bueno, está bien Porque así es más gracioso, ¿sabes? Sí, sí Bueno, depende Está súper divertido Depende, depende Eh, lo que nos ha pasado con las motos, Braster Flipante O sea, qué bueno, chaval Me he partido de risa, eh Pero llorando Flipante lo de las motos, te lo juro Es un plan Fargan, que me ha matado la moto, tío Que estaba a mi mano dentro de la bujía de la moto Es increíble, tío Ha sido muy bueno, muy bueno Pues nada Pues nada, Braster Hablamos ahora, ¿vale? Para hacer las estas ¿Vale? ¿Cómo? Que hablamos ahora Para... Dividirlo y tal Ah, vale Sí, sí, sí Porque es para mañana, acuérdate Sí ¿Vale? Venga Te espero por aquí Silénciate y te espero por aquí Vale Bueno, chicos Pues nada Terminamos por aquí el directito Que ha estado súper divertido, la verdad No hemos hecho ningún robo al final Pero ya no daba tiempo Pero ha estado súper divertido el directo Y me lo he pasado súper bien Así que probablemente mañana no Pero pasado domingo Tengamos nuevo directito, ¿vale? Tengamos otro directo más Así que lo dicho Eh... Mañana no habrá, pero el domingo habrá Y es muy probable que la semana siguiente No, la anterior Hagamos directos todos los días, ¿vale? Porque la verdad Me lo paso bien El tiempo se pasa volado Y me gusta No sé, me lo paso bien Así que lo dicho Eh... Muchísimas gracias por haber estado acompañándome en el directo de hoy Y nos vemos El domingo Con más Con Roleplay Y hasta la próxima Gracias porque hemos llegado a 7 millones casi 7 millones casi Que llegaremos en nada Así que no hay ningún problema Y nos vemos En el siguiente vídeo Vídeo que voy a publicar ahora Ahora tenéis Goldfit en el canal Así que ahora Pasaros por el canal Que se publica Goldfit ¡Adiós! Vídeo que voy a publicar ahora Ahora tenéis Goldfit en el canal Así que ahora Pasaros por el canal Que se publica Goldfit ¡Adiós! 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 ¡Adiós!